Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a WebInc, soy Germán Martínez, yo soy Antonio Y hoy día tenemos un programa súper interesante, entrevistando a Edwin Chávez, el director técnico de la MULA El director técnico, al final vamos a hablar de fútbol, ¿no? Claro, vamos a hablar de fútbol, el director técnico es otro, ¿qué tal Edwin? ¿Cómo estás? Antes que todo, yo no sé si ponerme a parar de los entrevistados o cómo hacer, porque ahí vamos a hablar de varias cosas que hemos... Es una autoentrevista en realidad Sí, ya bueno, ahí veremos cómo sale ¿Qué tal Edwin? Bienvenido, bien, bien Estoy aquí para hablar de lo que ustedes quieran Bueno, lo que queremos hablar es que, bueno, primero ha habido recientemente un aniversario de la MULA que ha pasado medio desapercibido, ¿no? Estamos borrando energía Estamos borrando energía, estamos preparando algo mejor, pero recuerdo que hace como un año cuando comenzamos a trabajar en este proyecto de la nueva plataforma de la MULA Dijimos, sí, sí, vamos a tener la exclusiva, vamos a hablar, sí, sí, claro, dijimos, sí, y nos hemos olvidado, pero el asunto es que ya se ha lanzado y nunca lo conversamos A ver, eso es lo que queremos que nos cuentes ¿Qué es lo que ha pasado con la MULA recientemente? Bueno, la MULA tiene un nuevo rediseño total, le diría, ¿no? Es un proyecto que venimos trabajando desde hace un año y medio, el cuyo impulsor fue Gerardo Martínez, que siempre nos decía que WordPress apestaba Y tomamos, pues, su posta, ¿no? Y es cierto, porque Germán, de alguna manera, nos terminó recomendando en ese momento aureal, ¿no? Y por ahí yo terminé programando con PHP y con WordPress y por ahí nos dimos cuenta que efectivamente con WordPress no se podía hacer mucho alineado con los intereses de lo que quería hacer la MULA, ¿no? La escala, el tamaño y la cantidad de usuarios y todo eso, ¿no? Sí, todo ha sido un proceso largo, ¿no? La MULA tiene ya cuatro años, yo creo que hemos ido evolucionando también todos nosotros porque salimos con el proyecto animados a hacer algo nuevo Teníamos la herramienta del WordPress multiusuario que ya tenía un preeste, o sea, ya habíamos utilizado la plataforma en el 2006, habíamos sacado un RCP y a Chai Blocks Estuvo con Carlos Berteman y yo Y, bueno, por varias razones, un año después, para reestructurando el proyecto, salió la MULA, ¿no? Entonces, en ese momento, lo más rápido era sacarlo por WordPress, que ya conocíamos la plataforma Y impulsarlo a nivel de contenidos, ¿no? Durante toda esa etapa nos hemos dado cuenta, pues, de que teníamos muchas limitaciones A pesar de que tú también fuiste parte de ese proceso, siempre, bueno, Germán también, ¿no? Con Juan Pablo Intentábamos hacer cosas que se amoldaran a lo que queríamos maniobrando el bendito WordPress, ¿no? O sea, había tenido una retrospectiva como, a pesar de que era un proyecto, no era un startup, pero un proyecto financiado y especializado por la red científica y todo eso Tenía mucho sentido hacerlo así, con WordPress, ¿no? O sea, utilizar algo que ya existía para probar si es que realmente había interés en la gente en crear sus blogs y comentar Y que, por suerte, fue una cosa, digamos, más o menos viral, ¿no? Ha crecido mucho Sí, de hecho, las expectativas fueron, superaron las expectativas Porque nosotros pensamos y nos contestamos, pues, con tener, no sé, pues, 100.000 visitas al mes, ¿no? Pero el proyecto fue creciendo, creciendo y superamos el millón Y entonces, al tercer año ya nos dábamos cuenta de que necesitamos el sueño de la casa propia, ¿no? Y la casa propia implicaba hacer un proyecto de largo alcance Sabíamos que nos iba a tomar entre seis meses y un año Y con un lenguaje propio, entender lo que queríamos hacer también a nivel de producto Y durante todo ese tiempo hemos estado trabajando, ¿no? ¿Siguen trabajando en...? Claro, o sea, de hecho, lo más interesante para mí, digamos, como proyecto de la mula ahora Es que cada día actualizamos cosas, o sea, a diferencia del proyecto anterior Donde, o sea, digamos, usábamos, nos encerrábamos tres meses, cuatro meses para sacar un upgrade con la mula Porque en la mula anterior hicimos, pues, para que los usuarios tuviesen seguidores Hicimos la función de repostear, varias funciones en el mismo WordPress, ¿no? Pero, digamos, ahora con la nueva plataforma Estamos sacando cosas cada semana y tratando de mejorar la experiencia del usuario El concepto del producto, mejorar incluso la misma plataforma Ahí hay un punto importante de rescatar que es que efectivamente nosotros comenzamos a pensar en dejar esta plataforma de WordPress Para hacer una cosa distinta, por unos problemas técnicos de lo que se llama escalabilidad De poder crecer en cantidad de usuarios y eso afecta a la base de datos O sea, no quiero entrar en tanto detalle técnico, pero no es tan sencillo como decir Contrata más RAM, contrata más un servidor más potente O sea, hay todo un tema de escalabilidad que requiere cambiar la forma en que están hechos los programas en sí, ¿no? Pero eso fue una oportunidad para replantear las cosas también desde el punto de vista funcional, ¿no? O sea, pensar en un editor propio, tomar ideas como un collage de distintas plataformas que ya existían Tipo Tumblr o otras y agregar cosas propias, producto de la creatividad del equipo, ¿no es cierto? Fue un punto de partida interesante, partir de ese tipo de problemas Sí, teníamos en claro algunas cosas Cuando supimos que teníamos que rediseñar, digamos, el producto Yo le dije a Rolando que se me había ocurrido O sea, no se me había ocurrido, pero digamos Nosotros teníamos una línea que habíamos establecido desde el nacimiento Que, digamos, no se reflejaba muy bien Que era, este... Nosotros éramos una plataforma de periodismo ciudadano, en cierto sentido Entonces generamos noticias Y la idea era, digamos, reflejar eso en la nueva plataforma, ¿no? De ahí surge, por ejemplo, que en la actual plataforma tú tienes seis géneros periodísticos para escribir Pero no son géneros periodísticos por poner Es decir, cada uno debe tener una semántica propia Eso es lo que tratamos, incluso intentamos mejorar ¿Podrías enumerarlo para que la gente entienda que estamos hablando bien? Noticia, columna, entrevista, reportaje, crónica y reseña O sea, no todo es post, como un blog muy corriente que tienes título, descripción y tags Hay otros tipos de elementos Sí, en las reseñas, por ejemplo, tú tienes que calificar algo, ¿no? Entonces una reseña pensando en calificar Entonces uno entra, un usuario entra en la mula actualmente y quiere hacer una reseña O sea, de una laptop o de un libro Tiene que escoger entre cinco estrellas y, digamos, es obligatorio Como una plantilla del tipo de contenido O las crónicas, ¿no? Que es una cosa que tiene una línea de tiempo, con fechas y horas Sí, bueno, con capítulos, ¿no? O sea, queremos mejorar incluso eso, ¿no? Tenemos muchas ideas de cómo podemos optimizarlo mejor Por ejemplo, en entrevista, actualmente el usuario tiene que escribir la pregunta y la respuesta Y esos módulos nos permiten nosotros poder maniobrarlo mejor Digamos, es parte de la semántica de una entrevista Pero quisiéramos, por ejemplo, que, digamos, en el tipo de usuario Cómo el usuario usa esos textos Normalmente uno transcribe las entrevistas en Word y las pega Entonces, actualmente las tiene que pegar por partes Nos gustaría que en realidad pegue la sábana Y el propio sistema interprete cuál es la pregunta y la respuesta Digamos, es un desafío que estamos pensando Y eso también lleva a hablar un poco de este tema que es que Un tema que a mí varias veces me han visto hablar un poco en contra de eso Pero que mucha gente, o sea, está muy de moda todavía Que muchos proyectos web arranquen escogiendo el CMS, ¿no? O sea, yo me gusta Wordpress, entonces lo voy a hacer todo con Wordpress O me gusta Drupal y tiene muchas cosas Pero lo que mucha gente no se da cuenta es que cuando uno Se monta sobre un producto que ya está armado, ¿no? Hay muchas decisiones, cientos de decisiones que otras personas han tomado Y que, claro, y que luego te comienzan a afectar Cuando quieres ser creativo y quieres llevar la cosa por tu lado, ¿no? Eso es lógico, eso siempre sucede Lo que me interesa a mí es ver el tema ¿Cómo sientes que se ha modificado la percepción de los usuarios? Con este cambio de interfaz, de diseño, de uso Tenemos tres semanas, yo creo que positivamente O sea, de hecho, a nivel de diseño Hay una gran mejora O sea, uno de los objetivos para mí Que debería tener la nueva plataforma era la simplicidad O sea, el Wordpress anterior, tú entrabas Y te estaba lleno de features, de opciones Entonces, nos volamos todo eso Entonces, uno entra a publicar O entra simplemente a su cuenta Y tiene opciones para llenar su cuenta Para crear especiales Ve sus seguidores Y cuando entra al publicador del post Simplemente está la interfaz nueva Que eso es, por ejemplo, lo que le ha servido el éxito a Tumblr Que recientemente ha sido confirmado con la compra Estamos en boca de los mil millones De los mil millones Y es también lo que hablaron hace unas semanas El CEO de Dick Costello Sí, sí, leí la entrevista De Twitter De Twitter Que ellos no van a competir con Facebook Y con Wordpress en features Sino en simplicidad Sí Yo partí, digamos, de una entrevista Que le hicieron al dueño Al creador de Instagram Él dijo ¿Cuáles son las tres cosas que debíamos Uno que debía hacer con su aplicación? En este caso era una aplicación web Y él decía Simplicidad, belleza y funcionalidad Eso, quizás Y estaba muy convencido De que esos eran, digamos Los patrones que yo debía seguir Con la nueva mula Y aún hay muchos desafíos Tenemos, por ejemplo, un editor propio Que sí está inspirado en el editor medio De Medium Que está en beta O sea Si tienes esta plataforma O sea, si usted quiere experimentar el editor medio Entra en la mula Porque el medio que está en beta Tiene que invitarte en dos meses Y en la mula ya está En la mula ya lo tenemos En la mula ya lo tenemos Para todo, para miles de usuarios Incluso con opciones que en Medium no está Por ejemplo, en Medium tú no puedes insertar iFrames No, en la mula Pero no lo saben Es esta plataforma de blogs Pero de los creadores de Twitter De Twitter Sí, es una nueva Esta plataforma de blogging Medium.com Creada por Williams Que es el creador de Blogger Y de Twitter Y es fantástico Mi idioma Me encanta Y de hecho No tiene nada que ver con Medium Con Bola Mágica Con Zombies O los espíritus Nada de esas cosas No, no, no Es una plataforma muy sencilla Para publicar Y que al mismo tiempo Se ha inspirado En estas aplicaciones Que han salido hace poco De los editores de texto Por App Store O sea, hay un montón Que han salido Ulises Que yo me compro Son bastante baratos 4 dólares Y son editores Minimalistas Sí, muy minimalistas Y funcionales Y cada uno tiene Un concepto propio Muy simple Que le otorga Concentrarte en tu texto Y eso es una de las cosas Que también Dentro de este cambio De la mula Fue un cambio muy radical Y quizás Que a los usuarios Algunos los haya afectado Es que no hay temas No hay templates Eso está muy bien De todas formas Hay que recibir quejas Y felicitaciones Y tal Pero tú cómo sientes Al conjunto ¿Qué ves? ¿Ves más poses? ¿Reflejado en...? Sí, yo creo que Hay un... O sea, Que la plataforma Debe darle al usuario Es una mejor herramienta Para aprovechar Tus contenidos Y eso es lo que Digamos Buscamos Y creo que ya Se está reflejando Es decir Uno cuando entra El editor de la mula Veo una imagen Ya establecida Tú tienes que cambiarla Obligatoriamente Pero ahora puedes poner Leyendas Cuando tú ves la imagen Y estás viendo Cómo se ve tu imagen Entonces si es una imagen Con baja resolución Muy pequeña Se va a ver mal Entonces sabes Que está viéndose mal Entonces todo lo que tú ves Es como va a salir Entonces creo que Eso es lo que le permite A el editor de la mula Es que el usuario Digamos Encuentre una manera Para comunicar mejor A través Visualmente Con iFrame Etcétera Hay bastantes temas Para tocar De hecho Está todo el sistema De la arquitectura Que yo estoy involucrado Creo que tomaría Varios programas Tenemos un video Donde Antonio se pregunta Y él mismo se responde Él mismo responde Claro todo eso Pero habíamos quedado En que en los últimos minutos Los íbamos a dedicar A la conversación Que estaban teniendo Antes de que comience El programa ¿Cuál era? Sí, sí, sí Estamos hablando de fútbol Pasamos de Webink A fútbol para todos Con Quique Wolf Y Edwin Chávez ¿Qué te pareció El partido de hoy Edwin? Solo vi el primer tiempo Nada más Bueno, eso es todo Lo que llevaste a Colombia Para dos Es lo que llevaste a Colombia Para ser unos dos goles Insuficiente Nada más El inicio y al final Yo vi que todos Estaban acá Pero solo los primeros 20 minutos Pese a todo Y pese a la derrota Y un poco el desánimo Porque Ganar O digamos Ganar en realidad Nos ponía Digamos En una situación De vanguardia Teníamos mejores herramientas Para jugar Estos últimos Cuatro fechas Pero Pero vamos a ir No ganando Como ha ocurrido Todavía Estamos Estamos ahí Porque Los siguientes dos partidos Son Contra los dos rivales Directos O sea Nosotros estamos buscando El quinto puesto Que es un repechaje Contra Australia Seguramente O sea Australia va a ser Igual Pasando ese quinto puesto Hay que enfrentarse a Australia Y ahí Qué importante entonces El logro El éxito Del partido anterior Y ese gol Le pizarro O sea Porque Bueno Si no ganas en casa No hay petición mundial Pero eso es una victoria psicológica Mucho mayor que los puntos Creo En septiembre Tenemos que enfrentar a Uruguay Y este Y todos quienes Nos hemos visto el Perú-Uruguay En el 97 Hay un cierto Una cierta similitud A la campaña No cierta Pero hay O sea Se están Se están codiciendo Algunas cosas El partido de Perú Contra Uruguay En el 96 Ahí Con Oblita Fue un partido decisivo Porque Nos iba a O sea Teníamos que ganar ese partido Para igualar a Chile E ir a Chile A este A sacar un punto Al final nos golearon Pero digamos Este Pero se está repitiendo la historia Porque necesitamos Ganar A Uruguay Y luego ir a Venezuela Pero esta vez a ganarle Y con esos Seis puntos Estamos en el quinto puesto ¿Seguro? Sí Porque Venezuela Porque Venezuela Descansa en la última fecha Y nosotros jugamos contra Bolivia O sea Nosotros tenemos que Y jugamos acá O sea Que también dependemos De ganar la Bolivia acá O de empatar la Bolivia acá Sí, es la última fecha La política es contra Argentina Pero digamos El partido contra Venezuela Y contra Australia Va a ser un éxito O sea Digamos La gran tarea O sea Digamos Marcarían al menos Nos ha mantenido vivos Hasta las Penúltimas fechas O sea No podemos pedir Más No podemos pedir más Voy a comprar acciones De Vakus Bueno Muchas gracias Edwin Ha estado interesante Yo creo que vamos a tener que Repetir una entrevista Así Cada No sé Cada dos meses O cada tres meses Para contar No veas Porque tienes razón Todo está cambiando Una cosa Vamos viendo a la mula Antes de cerrar ¿Qué se viene? Estos cambios Que está diciendo Semana a semana Dinos un par Ah Tenemos un montón Un montón de cosas ahí Este Tenemos un feature Que está inspirado En Branch Que es una nueva Que es también Del creador de Twitter Pero que lo ha sacado Este también Bueno Ahí está en línea ¿Qué hace? Tiene highlights Tú puedes hacer este Hacer como Resaltar frases Esto queremos implementar En una mula Y tú O sea Como usuario Puedes resaltar frases Y se te guarda Entonces puedes resaltar Las mejores frases De algún mulero Que ha escrito algo monstruo Y lo resaltas Entonces no guardas post Y no guardas frases en post Sí Y lo puedes tuitear O facebookear Edwin Chávez Ha resaltado esta frase Desde Antonio Ognio Perfecto Y el otro uno más Y tenemos un proyecto Que se llama La Mula Radio Que se viene Esperamos dentro de Un mes Dos meses Que digamos Bueno Todos están sacando Subrayos Porque nosotros también Muy interesante Lo más que lo digo Tienes que programarlo Pero bueno Muchas gracias Edwin por venir acá Esto fue Webbing Nos vemos el próximo martes Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.